Motorizados asesinan a un ciudadano de varios disparos cuando se encontraba en su automóvil en la vía Adaule al noroeste de Guayaquil. Los criminales huyeron a pie, pues el vehículo en el que se movilizaban se les apagó, logrando de esa manera dejarlos prácticamente abandonados. Casi un vehicular se había detenido en el semáforo del kilómetro 14 y medio de la vía Adaule, cuando eran las 19 horas, y muchos fueron testigos de la muerte de Juan Carlos Moscoso Molina. Solo esperaba el cambio de la luz a verde cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta. Uno de ellos abrió fuego provocándole graves heridas. Él intentó escapar por la puerta del copiloto, pero en la calle lo remataron. Y es que por eso vemos que se encuentra a unos 5 metros más allá tendido en la vía pública. O sea, iba solo la víctima. Iba solo la víctima. Este rato ya están con familiares, estamos realizando, sacando la información pertinente para tratar de esclarecer el caso. Para mala suerte de los antisociales, se les apagó la moto en que se movilizaban y la dejaron abandonada y se subieron luego a un bus intercantonal que pasaba por aquel sector del noroeste de Guayaquil. Los seguimos, los correteamos todos y ellos iban con el arma en la mano y corrieron al otro lado y se subieron a una cooperativa de los que vienen de Adaule. Parece que se quedó sin bala el revólver. ¡No! 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 Familiares de este ciudadano que llegó hace poco tiempo desde Santo Domingo de Los Áchilas para trabajar como taxista, estaban conmovidos al ver el cadáver de ese joven padre de familia de 27 años en la calzada y ensangrentado, además del automotor baleado. Presuntamente hay dos disparos en el vehículo que de adentro hacia afuera habría que determinar cuántos disparos ha recibido la víctima a través del Departamento de Criminalística se va a determinar cuántos impactos y qué tipo de arma de fuego se utilizó para tal hecho. La policía realizó el respectivo peritaje a los vehículos involucrados y recogió varios indicios balísticos en ese lugar, mientras que otros analizan los videos de cámaras del sector para identificar a los criminales, informó Charlie Pisa.